¿Nos falta comida o nos falta hambre? Un rey organizó una boda para su hijo. Envió a sus criados, hizo llegar las invitaciones a las personas con las que quería celebrar y fue rechazado. Volvió a invitar y ahora maltrataron y hasta mataron a algunos de los criados que había enviado. Él se enojó. Y tenía razón. Había gastado tanto dinero para hacer esta boda que quería quedar bien con sus invitados, pero fue rechazado. Hay algo importante que nosotros tenemos que aplicar de esta pericopa, de este pedazo del Evangelio. Y es que Dios constantemente nos invita a alimentarnos de su amor. ¿Pero por qué lo rechazamos? Estamos buscando siempre en las redes sociales, en muchísimas cosas de las que hacemos, amor. Hay un vacío en el interior que no podemos llenarlo. Y no nos damos cuenta de que es esa necesidad de amor, esa necesidad de ser amados, que Dios constantemente nos ofrece. Es el amor que se nos da. Es el banquete que está ahí para que nos sintamos realmente amados. Al final, este rey manda a invitar a cualquier persona que encuentre en los caminos y se llena el salón de fiestas con buenos y malos, los que sí quisieron ir, los que sí tenían hambre. Y lo que me parece muy importante y quiero decírselos es que cuando el rey ve a uno de los invitados que no traía el traje de bodas, y era para mí normal, si están invitando a diestra y siniestra para que vayan a la boda, los que están preocupados porque lo que quiere el rey es ver el salón lleno, pues qué importaba que alguien no trajera el traje, pero para el rey es importante. ¿Qué significa si yo quiero ir, alimentarme de amor, llevar el traje? Significa la humildad. Significa saber que para acercarme a Dios necesito tener ese deseo de ser amado, ese deseo de sentirme también amado. Si solo voy por no más, si solo voy por cumplir, entonces al final vamos a ser rechazados porque Dios lo que quiere es que entendamos el juego, el juego de la vida. Estamos hechos para amar y nos invita a alimentarnos de esa trascendencia, de ese banquete divino, de esa redención, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar disponibles, tenemos que entrar en ese juego del amor que es lo más grande. Así es de que alimento hay, lo que necesitamos es hambre, hambre de eternidad.